Gracias señores por seguir en la cosa como es, Ogla Enesia Pérez les acompaña. Seguimos detallando, viendo fragmentos del discurso de casi dos horas que tuvo el Presidente de la República en la Asamblea Nacional, en el día de ayer, que le tocaba rendir cuentas. No como pasó el año pasado, que a mediados, al cumplir un año de gestión, el 16 de agosto, dio un discurso a la Nación y nosotros recordábamos que ese no era el momento de rendición de cuentas. Pero fue algo que quiso hacer el Presidente de la República. Ayer sí era el compromiso de rendir cuentas y de qué ha pasado. Y como decíamos, el talón de Aquiles del Presidente de la República es el tema de la inflación. La inflación que nos tiene a todos locos. Locos, locos, porque estamos subfriendo la subida de precios de todos los productos. De la canasta básica, de los combustibles, de los productos ferreteros, de todo. Entonces, quiero compartir con ustedes lo que ha dicho el Presidente en ese aspecto de la inflación. ¿Tenemos? Nuestra principal preocupación en materia económica es la inflación, que tiene un efecto muy negativo sobre el presupuesto familiar. Limita la capacidad de las empresas para generar empleos e impacta en los programas sociales que protegen a los más vulnerables. Como ha sido publicada por el Banco Central, la inflación del 2021 fue del 8.5%, influenciada sobre todo por el aumento en los precios internacionales de las materias primas, principalmente del petróleo, que es la variable externa que más incide en nuestros precios domésticos. Para que tengan una idea precisa del impacto que en una economía no petrolera como la nuestra tiene los precios internacionales del petróleo y sus derivados en el costo de la canasta familiar, es suficiente con decir que el 33.1% de la inflación del 2021 es explicado por el aumento en los precios de la gasolina regular y premium gasoil y gas licuado. Durante este año, el gobierno ha realizado extraordinarios esfuerzos presupuestarios para no trasladar a los consumidores todo el incremento que se ha producido en los últimos 18 meses en los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Y es bueno que escuchen esto. El 14 de agosto del 2020, al llegar al gobierno, el precio del barril de petróleo estaba a 42 dólares y hoy está a 92, es decir, un incremento de 120%. No obstante, ese aumento de los precios de los combustibles en el país se ha incrementado solo en una proporción menor, en concreto en un 35% en promedio, gracias en parte al subsidio de más de 13 mil millones de pesos en el año 2021. Igualmente, el incremento de los precios internacionales en aproximadamente un 70% de los insumos importados para la industria agropecuaria, tales como el trigo, el maíz, la soya y el sorgo, se tradujeron en un alza de los precios de productos de consumo masivo en la canasta familiar, como el pollo fresco, el aceite de soya y el pan. Como se puede apreciar, solo por el impacto directo en la inflación de los artículos anteriormente mencionados, que fueron afectados por los aumentos en los precios internacionales de las materias primas, se explica un 43.1% de la inflación del año pasado, sin incluir efectos indirectos que bien podrían llevar este porcentaje a un valor muy por encima del 50%. Es decir, y ahí están las estadísticas, que la inflación importada ha sido la principal causa del incremento en los precios domésticos. Bueno, el presidente, y ese es un tema también de controversia, de hecho, los partidos de la oposición y algunos sectores han cuestionado la parte de que, entienden, sí, la inflación en República Dominicana es importada, la mayoría de la cantidad de los productos que tenemos en nuestro país son importados, importados, y ahí es algo importante porque radica el aspecto de qué vamos a hacer con la producción local, porque la gente, realmente, si los productos que tenemos la mayoría son importados, no están consumiendo, no tienen acceso a los productos que nosotros tenemos aquí en el país. De hecho, una de las cuestionantes es por qué nosotros tenemos que comprar, aquí estamos produciendo arroz, aquí se produce arroz, un muy buen arroz, pero por qué la gente ahora mismo tiene que estar comprando la libra de arroz, por ejemplo, por encima de los 35 pesos, que es una de las cosas que más preocupa. Entonces, en el aspecto de la inflación, hay quienes preguntan y dicen, bueno, República Dominicana es el cuarto país donde más inflación hay en América, y nos comparan, por ejemplo, con Brasil, con Venezuela, creo que Argentina, si mal no recuerdo, este otro país. Entonces, ¿a qué se explica de que nosotros tengamos, entonces, una inflación tan alta? ¿Y cuál es el manejo? Creo que al presidente le faltó un poco explicar cuáles fueron exactamente los mecanismos o qué está haciendo el gobierno para paliar más allá de los subsidios. O sea, sabemos que el presidente ya lo dijo, que están subsidiando el combustible, que lo han hecho a través de los subsidios de otros aspectos para hacer frente a la subida de precios de los productos, tanto de la canasta básica como del combustible, que si aumentan los combustibles, esto deriva en aumento de todo lo demás, porque la cadena de mercado tiene su base en esto, porque a medida de que el costo de transportación sea elevado, entonces el costo del producto final también lo va a hacer. ¿A qué se debe que República Dominicana, entonces, tiene que estar presentando estos indicadores en materia de la inflación? ¿Cómo lo va a manejar? ¿Cómo lo está manejando el Banco Central? Creo que falta un poco ahondar sobre estos aspectos, sobre todo porque la clase media es la que más impuestos está pagando en este país. Entonces, ¿qué le vamos a decir a esa clase media de cómo se va a manejar con todo este tema, que es la preocupación de todos nosotros? Para hacer frente, el presidente anunció un paquete de ayudas sociales, que eso va directamente a la gente que está en el sistema único de beneficiario, que está dentro de la línea de pobreza que tenemos en nuestro país, de pobreza a pobreza extrema, que son los que se benefician de esos subsidios. Pero, ¿qué va a pasar con la otra parte? Y sobre estos subsidios, quiero presentarles cuáles son las medidas que dijo el presidente que se tomaron y que se van a tomar, porque anunció también aumentar el tema de la tarjeta, la doble, que es como ellos lo han denominado. El gobierno va a aumentar la ayuda social directa, desplegar programas especiales de venta de comida, subsidios focalizados que ayuden a todos los dominicanos, pero sobre todo a los que menos tienen, que son los que más necesitan. Y con efecto inmediato, la tarjeta Súperate, que tiene un monto actual de 1.650 pesos, el cual hemos doblado y hemos añadido a 500 mil nuevos dominicanos en lo que va de gestión, a partir de la próxima semana ofreceremos 300 mil nuevas tarjetas a personas vulnerables y seleccionadas por el Sistema Único de Beneficiarios Ciudad. Ajustaremos de manera inmediata el subsidio Bonogás, llevándolos de 228 pesos a 470 pesos a todos los beneficiados y vamos a añadir 400 mil más. Este monto será suficiente para que los beneficiados puedan costear hasta aproximadamente medio tanque de gas de 25 libras. Es bueno que sepan que el último ajuste en el Bonogás fue realizado en el año 2008. Los comedores económicos, cuyos números ya han sido aumentados en esta Administración de 38 a 51 y de 20 mil a 66 mil raciones, y oigan bien, de 20 mil a 66 mil raciones, increíblemente con el mismo presupuesto. Estamos haciendo un especial esfuerzo para que en este año 2022 y de manera inmediata se instalen 54 nuevos comedores económicos del Estado para un total de 105 comedores en igual cantidad de municipios en todo el territorio nacional. El paquete de medidas que el Presidente ha anunciado, y nosotros entendemos, en una situación de crisis siempre debemos ir en auxilio del que menos tienes, sobre todo porque la gente pobre se vuelve más pobre, pero también la gente que está en clase media puede volverse pobre. Entonces, las ayudas son bien atinadas, sin embargo, estamos teniendo una situación de crisis, estamos teniendo un tema de inflación, que el Presidente está o va a aumentar lo que son los subsidios, o sea, y de hecho, en el día de ayer también dijo que autorizaba al Ministro de Industria y Comercio, creo que era como unos 10 mil millones, o unos 10 millones, tengo que ver la cifra exacta, para el tema del manejo de los subsidios. Entonces, queda la pregunta, ¿dónde van a salir los recursos? Porque nosotros no hicimos la reforma fiscal que necesita el presupuesto, necesita el país para la recaudación de mayores ingresos. ¿Qué va a pasar entonces con esos fondos? El Presidente dijo que, obviamente, habrá que hacer una modificación al presupuesto general del Estado, que ya se aprobó a finales del año pasado, como es de rigor. Hay que ver si en esa modificación al presupuesto general del Estado, dónde se van a sacar esos recursos, a qué institución se le va a reducir, y dónde van a establecer impuestos, porque esa es la manera de generar recursos. O si estaríamos hablando que nos enfrentaríamos a nuevas solicitudes de préstamo, que también esto acrecentaría la situación que tendemos ya de la cantidad de préstamos que ha tomado este gobierno y lo que tenemos pagando de gobiernos pasados. Entonces, hay que ver qué va a manejarse en ese sentido, pero qué va a pasar con la clase media, qué va a pasar con quienes ahora mismo están, que son quienes más pagan los impuestos. El sector más pobre está protegido, el que tiene acceso a la tarjeta, la doble, que es como lo ha llamado el presidente de la República, que además de los 1.600 pesos, tengo entendido que anteriormente funcionaba, de que si en una familia habían estudiantes, por cada estudiante había un subsidio, o sea que el monto aumentaba de 1.600, si tenía un estudiante, creo que eran como unos 500 o 600 pesos más, y eso elevaba la cantidad que cubre la tarjeta, la doble, que anteriormente era solidaridad. En ese sentido, ya la gente tiene esa parte. Los que tienen el subsidio del gas, también está que para la mitad de un tanque de 25 libras, si el precio del gas se mantiene, porque si el precio del gas entonces se dispara, usted sabe que ese monto va a bajar. Pero entonces, ¿por qué el presidente no ha planteado si va a haber el tema del ajuste del salario por inflación? Que la clase media, todavía con 35 mil pesos, está pagando impuestos de salario, que debería cambiarse. Entonces, es un aspecto que deberían tomar también en consideración, de que, bueno, la clase media va a sufrir esto, pero vamos a quitarle un poco de impuesto, que el que gana 35 mil, que no son muchos, que tal vez como unas 200 mil y pico de personas, no recuerdo el número de personas, que está ganando por encima de los 35 mil pesos en este país. Pero por lo menos que le quite esa carga, o qué va a pasar con los otros elementos, porque pagar luz, préstamo de casa, de vehículo, lo del día a día en el supermercado, la clase media que se la faja, se faja trabajando no tiene tiempo para ir al mercado, que usted le puede decir, bueno, vaya al mercado, que lo encuentra más barato, pero no tiene el tiempo para ir al mercado, porque tiene que estar involucrado entre su trabajo y las necesidades propias de su familia, pues lo que tiene que ir es al supermercado, que le queda más cerca, o al colmado, que tiene también cerca, que los precios entre el colmado y el supermercado, y ustedes pueden ver el abismo que hay entre uno y otro, y si usted se toma el precio del mercado, entonces es mucho más amplio todavía. Yo en ese sentido entiendo que al presidente de la república le faltó conversar o poner, establecer una política ante esa población clase media que es a la que estaría siendo, o la que va a ser más afectada, si bien ya al principio les dije, el discurso de rendición de cuentas no es de propuestas, sino más bien lo que se ha hecho, pero este contexto ya que se ha utilizado para hablar de propuestas, de que se va a construir, de que se va a hacer esto, de que se va a hacer aquello, y el programa de subsidio para la gente más necesitada, también se debió hablar a esa clase media, que es la que ahora mismo tiene una carga muy pesada sobre sus hombros, porque el empresariado tiene su forma, o lo más grande de las exoneraciones, o de decir que invierte lo de impuesto en otra cosa, y lo va haciendo en otra cosa, pero el de clase media no tiene cómo hacerlo. Entonces yo creo que esta parte le faltó al discurso del presidente de la república, que sobre todo la clase media fue determinante a la hora de votar, y nosotros hemos visto que aunque han dicho que no está en campaña ni nada por el estilo, hay una serie de campañas, estamos en proselitismo detrás de todo esto, pero bueno, vamos a ir a una pausa, al regreso vamos a seguir comentando lo que ha sido el discurso del presidente de la república, y aquellos elementos que nosotros entendemos importantes, sobre todo con relación a las reformas. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. ¡Gracias!